gracias y paz del señor jesucristo para todas las personas que nos están viendo en esta hora recibo un saludo de su amigo y hermano carlos lópez serrano bienvenidos una vez más a su canal de ciencias bíblicas y exegesis este tema que voy a tocar en esta hora posiblemente nada tiene que ver con exegesis nada tiene que ver con arqueología o con ciencias bíblicas es un tema aparte que quise hacer en este día y subirlo a este canal porque en este canal hay muchos cristianos evangélicos que nos siguen que se están interesando por la ciencia bíblica pero quise subirlo en este canal para demostrarles y enseñarles a los cristianos que nos siguen que hay ciertas prácticas en muchas iglesias pentecostales que no provienen de dios y mucho menos son bíblicas y por eso esto es como un vídeo alerta para estas personas que si en sus iglesias pasan las cosas que vamos a hablar aquí usted tiene que largarse de ahí a las millas y pedir dirección al señor para que lo mueva a una iglesia que se predique la sana doctrina como está descrita este vídeo es para los creyentes para los creyentes que nos siguen en esta hora vamos a dar esta cátedra pude haber subido este vídeo en un grupo de apologética pero lo voy a hacer aquí así que todos los cristianos bautistas evangélicos que me estén viendo en esta hora quiero que pongan atención a los que vamos a hablar aquí en esta noche en este día en esta tarde donde quiera que estén viendo este programa vamos a compartir pantalla vamos a entrar rapidito rapidito amados sin ningún sin perder el tiempo como siempre le damos las bienvenidas a todos a nuestro lugar de estudio bíblico página oficial de ciencias bíblicas estudios bíblicos académicos y ese ejercicio su anfitrión carlos lópez terano sean todos bienvenidos el tema que vamos a tratar en esta hora es superstición y fetichismo dentro de las iglesias pentecostales ese es el tema a tratar de este día el objetivo de esta cátedra es exponer prácticas de supersticiones que se practican fuera y dentro de las iglesias para demostrar que es un error esas prácticas y más en nuestro tiempo este vídeo es un poco apologético así que espero que los cristianos que siguen esta página de ciencias bíblicas se alerten de estas cosas se alerten de estas cosas así que esperemos su comprensión la palabra que tenemos que hablar es que es superstición esa es la palabra que tenemos que buscar analizar que es superstición creencia que no tiene fundamento racional número uno número dos que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos número tres pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte eso es superstición y lamentablemente dentro de las iglesias evangélicas pentecostales hay mucha superstición y de eso vamos a estar hablando en estos momentos voy a poner algunos ejemplos fuera de la iglesia fuera de la iglesia ejemplos de personas tal vez con otro tipo de religión pero que son supersticiosa o cosas que se han convertido en supersticiones ejemplo el gato negro ahí tenemos el gato negro usted lo está viendo en su pantalla el gato negro que se dice del gato negro cuando alguien ve un gato negro la gente dice es satán porque eso lo que se dice el gato negro representa satán para muchos trae mala suerte el gato negro trae mala suerte para muchas personas otro punto peligro para nuestra vida alguien ve un gato negro y es peligro representa peligro para la vida de la persona que lo ve o sea supersticiones y otra que muchos dicen tus proyectos no van a salir adelante porque porque viste un gato negro porque un gato negro pasó por el lado tuyo ya rápido es satanás te va a traer mala suerte peligro para tu vida o te vas a entancar en tu proyecto y no va a funcionar nada pura superstición amado los gastos negros no hacen nada nosotros los verdaderos cristianos no creemos en estas tonteras otro ejemplo que es bien mundial y digo mundial porque se cree en todos los lugares el espejo roto usted ve hay un espejo roto enganchado en la pared que dice la tradición la tradición dice si se rompe un espejo en tu casa frente de ti son siete años de mala suerte o otra interpretación el mal está saliendo fuera de tu casa y la buena suerte se acerca o sea que no se ponen de acuerdo en qué verdaderamente significa un espejo roto todo esto es supersticiones tú sabes los espejos que se han roto en mi casa y yo me siento bien bendecido pura superstición de la gente el verdadero creyente no cree en esto no cree en esta tontera otro ejemplo amado es la escalera acostada o apoyada en la pared usted ha visto que esto lastimosamente yo he trabajado en construcción y veo cristianos que no se atreven pasar por debajo de la escalera porque tienen miedo tienen miedo a muchas cosas entonces qué significa esa escalera la superstición se explica con una referencia a las creencias cristianas la escalera que se apoya en una pared o en un árbol forma un triángulo que se identifica con la santísima trinidad si me sigue con el puntero laser del mouse vemos aquí uno dos y tres supuestamente este ángulo representa la santísima trinidad mire qué disparate eso se cree en las tradiciones de ese tipo de escalera ahora aquí vemos un hombre que está está impactado no se atreve a pasar por ahí que que muchos pensamientos tendrá que dice la tradición atravesarla es profanar lo sagrado y atraer al demonio una persona que pasa por debajo de la escalera ya trae al demonio y profana la santísima trinidad donde usted ve ahí la trinidad por favor y por último una horrible sensación a fracaso o sea te cayó la mala suerte si pasa por debajo de la escalera estos son historias mitos que la gente inventa y que por años el hombre vive teniendo temor a pasar por debajo de la escalera y lastimosamente hay cristianos que se creen esa tontera el número 13 el número 13 y hoy que se está grabando hoy que se está grabando este vídeo estamos en viernes noviembre 13 noviembre 13 o sea noviembre viernes 13 hoy es viernes 13 hoy se está grabando este vídeo hoy viernes 13 que que la gente piensa en este día un viernes que caiga en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales mira miren el tremendo entonces existen supersticiones similares en otras tradiciones particularmente en grecia y en los países hispanohablantes o sea el martes 13 tiene el mismo papel al igual que el viernes 17 en italia mire que tremendo está esto para muchos hoy es día de mala suerte para mí fue día de mucha bendición hoy hoy me llegó este libro hoy me llegó este libro hoy me llegaron varias literaturas que yo esperaba algún tiempo y me llegó y me llegó este libro también este libro me llegó hoy hoy fue un día de mucha bendición me llegó literatura que yo esperaba y no sabía que me iba a llegar hoy cuando vengo de hacer ejercicio con mi hijo me encuentro estas dos literaturas entonces lo increíble de esto es que hay cristianos que se creen este tipo de cosas otro ejemplo los zapatos los zapatos en muchos países orientales los zapatos forman parte de la superstición hay usted bien zapatos maltratados en filipinas la gente les quita los zapatos a los muertos para colocárselos junto a las piernas antes del entierro para que san pedro les dé la bienvenida entre otras prácticas orientales eso lo hacen en filipinas y en muchos países orientales mire que es tremendo la ropa la ropa los africanos con estas creencias se pintan de blanco y en otros países se ponen ropa de colores raros para que los espíritus no los reconozcan en oriente los japoneses llevan su kimono con el lado izquierdo doblado sobre el derecho porque lo contrario se deja para los cadáveres y todas estas prácticas orientales amados han llegado acá al occidente por eso hay hay personas que que con los pantalones se enrollan un pantalón y el otro lado lo tienen bajo y que eso es para protección o sea todas estas cosas amados han formado parte de la vida cotidiana de las personas incluyendo gente dentro de la iglesia qué secreto estas cosas otro ejemplo eh su partición en los ríos hablamos de eh hay muchos ríos que son sagrados yo yo puedo mencionarte más de 20 ríos sagrados por todo el planeta tierra pero quiero tocarlo uno en específico aquí vemos la imagen de uno de los dioses de los hinduistas y este río se llama gangama eh uno de los ríos más contaminados del planeta es el río ganga si tiran las cenizas de los muertos tendrán un buen descanso una persona que muere como no hay dinero para hacerlo un entierro que se merece los creman y tiran las cenizas en ese río o sea ese es el río más contaminado del planeta y ahí la gente se baña ahí la gente toma agua ahí la gente se purifica que más para muchos la vida está incompleta si no se bañan al menos una sola vez en la vida o sea muchos que mueren murieron incompletos porque no se bañaron en este río ese es el pensamiento oriental es el pensamiento oriental eh las aguas sirven para limpiar sus pecados usted está viendo amado toda esta influencia y y tantas creencias que han llegado a nuestros países allá en puerto rico hay un lugar que se llama la montaña santa en puerto rico la montaña santa y creo que los viernes eh los viernes santos la gente va a la montaña santa y se bañan y se tiran hasta de espaldas para la buena suerte y cristianos tanto cristianos como católicos algunos no todos algunos que son ignorantes practican estas tonteras una cosa increíble son tradiciones ahora salimos de lo que era supersticiones ahora vamos a entrar al tema del fetichismo y aquí es que la cosa aprieta que es fetichismo cuando hablamos de de fetichismo hablamos de fetichismo religioso o simplemente fetichismo es una forma primitiva de religión de carácter espiritual y creencias religiosas por la que se imputan a los objetos atributos sobrenaturales y se les da culto a dichos objetos inanimados conocidos como fetiche en otras palabras un fetiche es cuando tú le jaudicas poder a un objeto y tú dices este objeto tiene poder eso es fetichismo vamos a ver ejemplos en la biblia que en una ocasión fueron objetos fetiches ejemplo el arca del pacto aunque dios hacía presencia allí los israelitas cuando se alejaron de dios tomaron el arca como amuleto de buena suerte y los libraría de los enemigos dice la escritura en primera samuel 4 2 se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas matando en el campo a unos 4.000 de ellos cuando el ejército regresó al campamento los ancianos de israel dijeron por qué nos ha derrotado hoy el señor porque por medio de los filisteos traigamos el arca del pacto del señor o sea traigamos el arca del pacto del señor que está en silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos ahí entró en el fetichismo el pueblo sabía que estaba amado estaba lejos de dios desde el sacerdote el y hasta sus hijos corruptos habían pecado contra de dios está en la biblia y dios se alejó del arca del pacto y el arca del pacto vino a ser un objeto como cualquier otro entonces ellos pensaron bueno nos derrotaron traigan el arca traeron un pedazo de madera con dos imágenes de querubines pero eso no funciona para nada porque la presencia de la divinidad no estaba ahí entonces ellos pensaron que ese objeto tenía poder aunque dios no estuviera para poder salvarlo eso es fetichismo entonces así que enviaron un destacamento asilo para sacar de allí el arca del pacto del señor todopoderoso que reina entre los querubines los dos hijos del y ovni y fines estaban a cargo del arca del pacto de dios cuando ésta llegó al campamento los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba oye oye bien amado oye bien entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas los cuales huyeron en des va en desbandada la matanza fue terrible pues de los israelitas cayeron 30 mil soldados de infantería además fue capturada el arca de dios y murieron ovni y finis y los dos hijos del y ellos mandaron a traer el arca del pacto para que el arca del pacto le dieran la victoria pero la divinidad no estaba ahí y continuidad murieron o sea usaron en una ocasión el arca del pacto como un objeto fetiche otro objeto en la biblia es la serpiente de bronce ustedes se recuerdan amado que dios envió una muchas serpientes a picar al pueblo y hubo una gran mortandad entonces moisés clama a dios y dios le da unas instrucciones para que levante una serpiente de bronce mira lo que dice la escritura la serpiente quiero leer de la biblia cantera iglesia dice segundo de reyes capítulo 18 verso 4 suprimió el culto de las alturas quebró quebró las macebas tarolas asheras y machacó la serpiente de bronce que había fabricado moisés porque hasta aquel tiempo los irelitas le habían quemado incienso y se la denominaba nes tan agarraron esas esa serpiente amado como como algo milagroso como algo que tenía poder una cosa tremenda más de hermanos desde el tiempo de moisés hasta el tiempo hasta el tiempo de josías pasado pasó un trayecto bastante grande y desde ese entonces comenzaron los irelitas a darle culto a esa esa serpiente mira qué tremendo puro fetichismo otro tipo de fetichismo más modernos es la cruz usted ve ahí una cruz de un cristo muerto que este cristo no existe porque en fe nuestro señor jesucristo resucitó y está a la diestra del padre dice aquí miles de personas creen que tener una cruz con un jesús muerto o un crucifijo los protegerá de la muerte y de las brujerías eso es lo que las muchas personas piensan según el pensamiento colectivo al usar estos tipos de cruz ya sea en tu casa auto cuello trabajo el demonio se le espanta y no te toca y tenemos estas cruces en muchos en muchas de las casas de nuestros amigos católicos y tenemos este tipo de cruz aquí que andan muchas personas y creen que esta cruz lo va a proteger puro fetichismo puro fetichismo vamos a hablar de los collares esto está bastante interesante los collares de colores estos son los collares que utilizan se utilizan en la santería yo recuerdo en mi niñez que yo usaba un par de estos collares collares de las siete potencias utilizados por los santeros y personas aunque no profesen esa creencia entonces usted sabe cuánto vale un collarcito de esto hecho en ceremonia te puede valer hasta 20 mil dólares hasta 20 mil o 30 mil dólares si un brujo le hace una ceremonia estos collares claro está estos collares usted puede conseguirlo en las botánicas donde se venden cosas de espiritismo y santería usted puede conseguir los 15 dólares 20 dólares por ahí pero un objeto de eso un collar de eso trabajado por un brujo por un babalao que le hace ceremonia en con la palería te puede salir hasta 20 mil dólares y eso está comprobado y certificado entonces estos objetos los capos los mafiosos los criminales los asesinos lo utilizan para que los espíritus detengan la muerte y yo les he visto los grandes asesinos van a la botánica compran cuanta porquería se lo ponen y ya ese collar tiene poder y nadie me puede tocar nadie me puede matar puro fetichismo amado hermano entonces otros sólo lo usan por buena suerte mira qué interesante los collares puro fetichismo este bien clásica este bien clásica y este yo lo he visto en la casa de muchos cristianos que he ido cuando he viajado lo he visto amado la heradura de caballo la costumbre popular señala que la heradura de la suerte debe colocarse sobre el dintel o marco superior de la puerta principal o sea la entrada de la casa y yo los he visto y yo sé que usted también lo he visto y pues y posiblemente usted tiene uno en su casa a uno de los amuletos más antiguos del mundo es la heradura a este símbolo se le cree mágico que es considerado además como un talismán se le asocia las capacidades de protección conceder deseos o pedir ayuda para la suerte de una persona y yo he visto estas heraduras en muchas casas las he visto incluso un vecino mío tenía caballos y en la parte trasera de la casa en el patio tenía la caseta o la casita donde donde ponía o sea el establo y en el establo tenía una heradura yo le pregunto qué hace es saludar qué hace esa heradura hay puesta al frente del establo no porque eso es para buena suerte para que mis bestias no se me enfermen mírala mira el pensamiento que él tenía amado porque porque son tradiciones son tradiciones que al venir a cristo se rompen nosotros no tenemos que creer en estas cosas estas cosas son puras tonteras eso no existe entonces amado esta es bien peculiar porque esta yo lo vi en mi familia en mi familia cuando yo no era creyente yo vi esto esta se llama la famosa mano de azabache es una mano negra que se llama la mano de azabache el término que según el el drae alude a una joya pequeña en forma de puño que protege del mal de ojo o a un gesto ejecutado con la mano derecha se coloca en el lado izquierdo porque es donde está el corazón es la conexión divina con la energía que lo protegerá de todo mal para ello la pulsera se tiene que comprar pensando en cosas positivas para el recién nacido este debe estar bendecida con agua bendita que es esto el bebé que lo protegerá de todo mal de ojo que otra persona por envidia le puede hacer al bebé al recién nacido pero sólo funcionará con agua bendita y que usted lo ponga donde tiene que ir y creyendo positivamente puro fetichismo puro fetichismo amado que todavía se practica en este siglo veintiuno sabemos amado que todo esto es mentira todo esto es mentira todo esto son inventos que la gente se inventa para vender y sacarle provecho a los ignorantes ahora bien fetichismo en la iglesia ahora que esto se pone bueno fetichismo en la iglesia perdone ok adivinación en babilonia varas mágicas antes de entrar a la iglesia porque tiene que ver con esto antes de entrar a la iglesia quiero tocar estos puntitos varas mágicas aquí vemos una vara bastante interesante de oriente muy antigua parece también la rapdomancia o adivinación mediante un bastón o una vara el profeta oseas menciona esta práctica de consultar al leño oseas 412 dice mi pueblo consulta a su ídolo de madera hice hice y ese pedazo de palo le responde su tendencia a prostituirse de de los a prostituirse los descarilla se prostituyen en abierto desafío a su dios llevan consigo grandes haces de varas que depositan en el suelo y a continuación los desatan acto seguido pronuncian unas fórmulas adivinatorias colocando cada uno de las varas al lado de la otra y y el tiempo que pronuncian estas fórmulas vuelven a amontonar las varas para ordenarlas nuevamente una por una esto es una práctica que se hacía en Canaán y principalmente en Babilonia que pensaban que este tipo de vara manaba poder había poder había poder en estas varas y por eso consultaban a sus diosas y el profeta o sea condenó todas estas prácticas o sea alguien que tenía un tipo de vara tenía un objeto sagrado mire que interesante amado adivinación en Babilonia en este caso nos vamos a Egipto Génesis 44 5 dice o lleváis la copa en que bebe mi señor y de la que sirve para adivinar os habéis comportado muy mal este es el texto del libro del Génesis donde José era el emperador de Egipto y agarra la copa se la pone en uno de los sacos de sus hermanos y cuando regresa los acusó de que se robó su copa y José y y alguien dice que ellos se robaron la copa donde suele su señor adivinar porque porque para los egipcios un método para predecir el futuro era bajo una copa y esta copa se ha encontrado se ha encontrado en hallazgos arqueológicos donde se han conservado grandes copas en Egipto y estos tipos de copas amado aunque usted no lo crea era consagrada a los dioses esta quien tenía una copa de esta amado sentía que sentía la divinidad o sea eran objetos fetiches que se utilizaba en lo que es Egipto y de forma asombrosa la Biblia dice que José utilizaba esta copa para adivinar no sé si el texto lo dice para para aludir o tal vez asustar a sus hermanos porque posteriormente José dice que a él no lo pueden engañar porque sabe adivinar eso lo dice el texto bíblico lo que pasa es que no lo puse ahí porque se me olvidó ponerlo pero yo iba a ponerlo ahí o sea José dice alguien que sabe adivinar José utilizaba esa copa o posteriormente los los faraones utilizaban esta copa para adivinar posiblemente José entendió o llegó a practicar o llegó a practicar aunque la gente se escandalice amado hermano porque José era el segundo hermano posiblemente José tiene conocimiento de este tipo de objetos fetiches para adivinar y eso lo recoge la escritura el hígado el hígado aquí tenemos un hígado es un objeto un hallazgo arqueológico escrito en carácteres cuniformes donde se utilizaban ese hígado para adivinar entonces el texto bíblico que respalda perdón el texto bíblico que respalda dice Ezequiel 21 21 porque el rey de Babilonia se ha detenido en el cruce en la cabecera de los de los dos caminos para consultar a la suerte ha sacudido las flechas ha interrogado a los terafín y ha observado el hígado el hígado se utilizaba para la adivinación este proceso de adivinación se llamaba hepatoscopia se le consideraba especialmente efectiva porque se creía que el hígado era el templo de la vida o sea cuando alguien quería adivinar necesitaba un hígado para inspirarse para inspirarse mira que tremendo el rey Nabucodonosor antes de leer y verificar el hígado primero dice que tiró las flechas consultó a los terafín que luego vamos a hacer un estudio de los terafines que son pequeños ídolos caseros que el rey David los tenía o sea el hígado era utilizado como como un órgano que destilaba esa esa proyección para ver el futuro mira que mira que tremendo amado entonces vamos a la iglesia vamos a la iglesia en la iglesia hay una doctrina en la iglesia pentecostal o en la iglesia de Dios hay una doctrina donde las mujeres utilizan un velo según el apóstol Pablo entonces yo no tengo problema con eso yo he ido a ministrar a muchas iglesias que utilizan el velo son iglesias buenas son iglesias donde son pastores serios pero lastimosamente este tipo de iglesias que utilizan esos velos algunas o o dentro de ellos hay gente extremista que están engañando a muchas personas y que lo que se ha manifestado en este tipo de iglesias número uno personas religiosas que piensan que en el velo viene la revelación piensa que en ese canto de tela viene la revelación amado si eso si eso tú lo crees pues entonces tú también tienes que creer esto del hígado porque para adivinar tenían que ver el hígado y además de eso también también si tú crees en la tela esa también tienes que creer en esta copa y también tienes que creer en esta vara porque porque fueron instrumentos que pensaban ellos que cuando se tocaba o o o se tiene contacto se sentían algo divino de Dios y hay gente que dice que cuando se ponen el velo especialmente damas dice que sienten revelación amado eso es pura tontera eso es pura tontera entonces para muchos para muchos extremistas mujer que no usa el velo no está santidad ese es el problema que han tras el visado esa doctrina o esa enseñanza y una mujer cristiana que no usa este pedazo de tela no está en santidad como si la santidad la deduciera un canto de tela mire que ignorancia otra excusa si no usas el velo no te vas en el rapto si tú no usas el velo no te vas en el rapto o sea viene Cristo y te quedaste porque porque no utilizas un canto de tela eso lo escucho yo entonces dice no eres digna del altar si no usas el velo hay pastores amados hermanos que 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 si la hermanita de la iglesia se le olvidó el velo y le tocaba una parte no puedes agarrar la parte porque no tienes el velo y yo quiero aclarar algo aquí yo sé que hay iglesias que tienen esa doctrina si usted es parte de esa iglesia usted tiene que sujetarse a eso porque estás ahí o sea eso es parte del dogma es parte del dogma y usted tiene que ser obediente ahora pero si el líder de usted le dice que usted se pierde si no se pone esa tela salga de esa cueva de Satanás salga de ahí nadie puede poner un canto de tela a nivel de la salvación eso es mentira entonces para muchos el velo es señal del Espíritu Santo mentira del diablo falso ninguna tela es señal del Espíritu Santo eso es un invento no sé de donde rayos lo sacan amados pero así están las cosas entonces mire lo que dice Ezequiel capítulo 13 verso 18 y di así dice el Señor Dios hay de las que cosen cinta mágica para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para para las cabezas de personas de toda talla con el fin de cazar almas cazaréis las vidas de mi pueblo y perseveraréis vuestra vida el profeta Ezequiel en Babilonia condenaba las mujeres que creaban este tipo de telas para cazar almas o sea condenaba este tipo de actos y cuál es el problema amado que este tipo de velo no solamente la utilizan parte de la iglesia evangélica sino hay mujeres católicas ancianitas piadosas católicas que utilizan ese tipo de velo pero que está pasando que hoy día en muchas iglesias evangélicas ya ese velo fino o ese velo sencillo ya ha pasado a un tercer lugar se ha olvidado ahora los velos son llamativos ahora los velos los venden porque tienen un negocio redondo ahora los velos lo venden con diferentes formas en oro como si en plata con forma de paloma con forma de fuego o sea velos que se ponen muchas damas de la iglesia para que como para que llamar la atención y eso pasaba más en babilonia en babilonia las mujeres creaban ese tipo de velo para cazar almas o sea una cosa bastante bastante terrible o sea que era una práctica que se condenaba por los profetas en babilonia ahora bien le digo a las damas si usted siente usar un velo usted puede usarlo tranquila no es pecado que usted use un velo cuando va a orar cuando va a que se yo hacer algo para dios no es malo lo malo es poner el velo a nivel de la salvación eso es lo malo y eso es lo que usted tiene que evitar si en su iglesia le enseñan que usted se pierde por no usar el velo usted está en una iglesia herégica tiene que salir de ahí vamos a seguir por favor los mantos los mantos negocio redondo decir que el usar un manto para obtener algún tipo de poder y unción está de moda en predicadores y apóstoles y profetas usted ve a los apóstoles hoy día con mantos dicen que tienen unción que tienen poder y cuanta tontera y esos mantos comienzan a golpear la gente comienzan a hacer todo tipo de trucos para engañar a la gente los talits los talits son codiciados por los religiosos pues a través de esta tela se acercan a la divinidad además del gran negocio redondo en muchos templos entonces el problema es que tenemos muchos predicadores que viajan a Israel compran talits que les cuestan a 5 dólares o a 10 dólares y vienen para acá y los venden a 60 y a 70 dólares y los tontos los creen los tontos los compran ¿por qué? porque el talit te va a acercar a la divinidad amados sos pura tontera ni el manto ni el talit tienen poder son telas son telas tradicionales de cada país o cada o cada religión pero nada de ahí no tiene ningún poder pero hay personas que se creen esto entonces en la antigüedad se condenaban todos estos tipos de mantos mire lo que dice la escritura en Josué capítulo 7 verso 22 Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo y los sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y todos los israelitas los pusieron delante del señor ¿qué pasó ahí? Acán uno de los líderes de Josué codició un manto babilónico y lo sustrajo y los israelitas no podían tocar ningún manto babilónico un manto babilónico era un manto de un sacerdote de Marduk que lo utilizaba para hacer ceremonia o sea amado en la antigüedad se condenaban todos estos tipos de mantos hoy muchas iglesias pentecostales utilizan estos tipos de mantos para dar experiencias espirituales amado eso no proviene de Dios usted no puede creer que un manto es el espíritu santo eso es mentira eso es pura mentira un canto de tela amado hermano no te va a dar la salvación hay gente que idolatran este tipo de cosas usted tiene que abrir sus ojos lo que te va a salvar a ti es tu fe lo que te va a bendecir a ti es tu obediencia no un talit no un manto dejen esas cuestiones y los predicadores que dejen de engañar a la gente los mantos no tienen ningún tipo de poder eso es una mentira los chofares los chofares amados hermanos se han convertido en una moda dentro de la iglesia y no es que sea malo no es que sea malo pero el problema es como se ha manifestado la la creencia de estos chofares en muchas iglesias número uno los religiosos fanáticos le atribuyen poder del maná o sea que del manunción muchos tocan el chofar porque cuando tocan el chofar hay unción ahí amados pura tontera eso no es así lo utilizan para echar fuera demonios y limpiar los aires el chofar no es para eso es más si vamos a ver se supone que la iglesia no tenga este tipo de instrumentos en las iglesias porque esos son instrumentos para los judíos pero por tradición la iglesia respalda a Israel los tienen dentro de la iglesia y no es pecado no es pecado no me mal interpreto no es pecado pero usted no puede agarrar ese tipo ese ese hueso ese esa cosa el chofar ese el cuerno de carnero y decir que de él maná poder eso es mentira y mucho menos para echar fuera demonios como se van los demonios en el nombre de Jesús según marco 16 17 el aceite esto es esto es complicado amado aquí tenemos una foto de un aceite entonces los religiosos fanáticos lo utilizan como fuente de poder y toman literal que es el espíritu santo escúcheme bien el aceite no es el espíritu santo el aceite es un símbolo es como un simbolismo de ahí no pasa de ahí no pasa entonces muchos ignorantes que hacen unjen autos unjen bicicletas aviones animales edificios otros atreven extremistas que son unjen ríos playas y lo sean por el aire aceites para detener los terremotos amados es un disparate el aceite no se usa para esas cosas el aceite no se usa para ungir bicicletas ni motores ni nada eso es un disparate muchos lo hacen por tradición pero es una tradición que se quedó en el pasado el aceite en la era neotestamentaria no se usa para eso leamos la biblia otros utilizan para ungir endemoniado una persona endemoniada usted no puede ungirlo con aceite le hablo a los cristianos a los creyentes a los endemoniados no se unjen por favor despierte de esa mentira otros le dan a beber aceite a los endemoniados para que se ahoguen los demonios y salgan mira que ignorancia otros fanáticos religiosos que hacen evangelistas apóstoles profetas se dan un buche de aceite amado para que para expresar unción y que ahora se metió Dios eso es pura eso es pura puro show eso es puro show puro sensacionalismo para que para poner a gritar a la gente para que digan ahora si se metió Dios amado eso es una tontera el aceite no es para nada de eso le estoy hablando a los cristianos que siguen esta página de ciencias bíblicas eso no se usa para eso deje el show deje el drama deje el sensacionalismo y edúquese la palabra respétese no sea canalla no sea sinvergüenza que mucho disparate vemos y para colmo tienen un negocio redondo el aceite santo de Israel y te lo venden no 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 amado por favor vamos a respetarnos como creyentes vamos a respetarnos como creyentes por favor para que se usa el aceite en el nuevo testamento para que se usa solo hay tres pasajes del nuevo testamento que se refieren a la práctica de ungir con aceite y ninguno de ellos ofrece una explicación para su uso número uno en marco 6 13 los discípulos ungen a los enfermos y los sanan ya empezamos bien el aceite se usa para ungir los enfermos se comenzó eso desde los apóstoles de los discípulos número dos en lucas 7 46 un caso peculiar donde maría unge los pies de jesús como un acto de adoración tremendo número 3 en el libro de jacobo posteriormente cambiado a santiago no sé por qué 5 14 dice los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos con aceite para sanar la iglesia primitiva utilizaba el aceite para sanar y la oración de fe salvará al enfermo o sea no lo utilizan para ungir carros casas motos bicicletas animales ungir los ríos eso es un disparate e incluso escúchame bien incluso voy más profundo en el en el nuevo testamento cuando se va a escoger un ministerio para enviarlo tampoco se le unge ahora por qué nosotros ungimos a alguien como evangelista a alguien como pastor a alguien con un tipo de misterio lo ungimos por tradición de dónde viene esa tradición desde el nuevo desde el viejo testamento cuando se ungían a los profetas con aceite como lo hizo samuel samuel con david como lo hizo el liceo y así por el estilo pero en la biblia según hechos 13 1 dice entonces ellos ayunaron oraron impusieron las manos a bernabé a saulo y luego los despidieron no se habla de que los apóstoles ungieron con aceite a estos ministros como apóstoles y los enviaron solamente les pusieron las manos y los enviaron porque nosotros ungimos en las iglesias por tradición por tradición para terminar amado lo que está de moda la unción del agua la unción del agua muchos predicadores se han influenciado por pésimos evangelistas sensacionalistas que recurren a mojar a los feligreses para ponerlos a gritar y sentir la unción más bien es una falta de respeto a las personas serias que buscan a Dios no por emoción mire lo que dice la escritura hechos 2 38 Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo el Espíritu Santo lo recibe el creyente a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo nunca derramando agua por encima de nadie un loco por ahí agarra una botella y le está mojando a la iglesia mojando los feligreses esas cosas de locos incluso los católicos también se le ha pegado esta porquería yo he visto varios videos de curas católicos mojando a la gente hasta con agua bendita mira que disparate como si el agua bendita tuviera poder eso es puro fetichismo deberían de sacar toda esa basura de esas congregaciones y ponerse a predicar la palabra de Dios como está escrita amado ese es el problema que tenemos que el fetichismo se ha metido dentro de la iglesia evangélica tenemos el fetichismo fuera en otras religiones triviales la tenemos en la iglesia católica la tenemos en la iglesia evangélica y especialmente en la secta pare de sufrir que es una secta diabólica el pare de sufrir una con con la astilla de Cristo el ángel de San Graviel la cosa mágica esta el arete mágico o sea amado pura tontera es lo que tenemos en este tiempo y cuál es mi consejo cuál es mi consejo el consejo que yo le doy a ustedes los cristianos evangélicos que me siguen si en su iglesia se practica estas cosas salga de ahí si en su iglesia se practica esas cosas salga escape por su vida y pida dirección a Dios para que te envíe a una iglesia de sana doctrina donde se predique la palabra tal y como está escrita y que la fe esté en Jesucristo no en ningún pastor ni ningún apóstol ni ninguna tela sino la fe en Jesús salga del error de todas estas iglesias que practican toda esta porquería así que yo espero que este video haya sido de mucha bendición y de alerta para todas esas personas que aman a Dios verdaderamente pero están metidas en iglesias que parecen circo que son una vergüenza y yo como evangélico pentecostal me avergüenzo me avergüenzo de toda esta porquería que se ha metido dentro de la iglesia y aunque este no es un canal apologético desde aquí de este canal de ciencias bíblicas le digo a todos esos apóstoles a todos esos falsos profetas a todos esos pastores que practican toda esta basura que se arrepientan arrepiéntanse de lo que están haciendo engañando a las personas con un falso evangelio la biblia dice en Gálatas capítulo 1 verso 3 en adelante que eso es pura anatema tienen que escapar de toda esta mentira así que parte de las porque vamos a un poquito de bibliografía parte de las cosas que yo enseñé de de la adivinación y esas cosas lo saqué de este libro de José Luis Sicre introducción al profetismo un libro bastante interesante lo que es el hígado de la vara y lo que presentamos es sacado de este libro así que lo pueden obtener así que amado muchas bendiciones para todos este fue tu amigo y hermano Carlos López Serrano espero que estén bien y si te gustó el video dale like comenta allá abajo que pienso de este video y comparte este canal para con tus amigos muchas bendiciones y y y y y y y y y